Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy toca hacer un vídeo alucinante en el que voy a enseñaros todo lo que actualmente se está utilizando en la Liga de Fútbol de Ecuador. Ayer hice un vídeo de la Liga Colombiana, de la Liga Chilena, también hace poquito he hablado de la Liga de Argentina, de la Primera y de la Segunda División, y hoy me encantaría enseñaros todo lo que veremos durante la próxima campaña en la Liga Ecuatoriana. O sea, es un vídeo alucinante que comienzo ya por esa equipación del Aucas, ¿vale? El Aucas es un equipo de Ecuador que está con la marca Umbro y que tiene una equipación espectacular. A mí esto te lo juro que me flipa. El escudo está en color amarillo y también con el borde en color rojo, tiene una estrella, en el logotipo de Umbro únicamente vemos el color rojo, en las mangas hay amarillo y luego en el final hay rojo, en el cuello aquí hay amarillo y aquí y aquí rojo, pero lo que me flipa tío es que han puesto un gráfico súper bonito y súper curioso por todo este lugar. Es cierto que en las mangas solamente hay amarillo y rojo, aquí no hay ningún gráfico y aquí tampoco, pero aquí sí que lo hay y me flipa. Es un gráfico en el que pone Aucas, en el que hay rayas verticales en un color amarillo oscuro. Y esto es lo mejor de esta equipación, el sponsor en negro y a mí esto te lo juro que me gusta. Esto de la Ucas y ahora esta equipación que el Barcelona SC utiliza en la campaña actual. Este equipo está con la marca Marazón, una marca que hace tiempo patrocinaba a Perú y que actualmente patrocina a Ecuador. Esta es la liga ecuatoriana y por tanto hay muchos equipos que están con la marca Marazón, una marca que siempre lo hace de locos. En esa equipación local hay un color principal que parece ser anaranjado. O sea, aquí veíamos el color amarillento, pero este color en comparación con este es mucho más oscuro. Y para mí este color es naranja. Ahí hay color naranja en esta parte delantera y luego en el cuello y también en las mangas hay un color rojizo. Rojo, rojo y rojo. Pero hay gráfico en el cuello, en las mangas y también aquí. Aquí hay un gráfico en un color rojo brillante y luego en la equipación también hay un gráfico. Es un gráfico hecho en base a ondas. O sea, parecen círculos, tío. Mirad el gráfico. Hago zoom para que lo veáis porque es flipante. Esto pasa en la zona de la equipación, en la zona naranja y luego en el cuello pasa esto. Un gráfico también súper curioso. Este equipo es un equipo que creo nada tiene que ver con el Barça, pero que se llama Barcelona SC y que tiene un escudo muy parecido al del conjunto español. O sea, es que parece el Barça, tío. Yo cuando era pequeño flipaba ver este equipo porque decía, papá, ¿el Barça está en Ecuador? Pero no, no tiene nada que ver con el Barça, pero tiene una equipación que tiene un escudo similar al del conjunto culé. A mí me gusta lo que ha hecho la marca Lotto para el Kumbaya. Ese equipo está con la marca Lotto y Lotto lo ha hecho bastante bien. Esta equipación tiene mucho color. Hay un color azul claro como color principal y luego hay negro, blanco y también naranja. A mí lo que más me impresiona es que en el escudo de este equipo, que por cierto está en la zona central, hay zarpazos. Pues ahora en la zona derecha de esa equipación, en la zona derecha inferior, también han puesto al igual que en el escudo zarpazos. Mirad el escudo porque en él hay zarpazos y mirad esta parte derecha inferior porque en ella también hay zarpazos. Esto me encanta. Zarpazos en esta zona derecha inferior y luego un gráfico del escudo por toda esta zona. En las mangas hay negro, ¿vale? Negro, luego en el final hay naranja y negro. Celeste por aquí, pero el celeste comienza a tener un gráfico en esta zona. Aquí solamente hay celeste y ya está. Celeste sin gráfico, pero el escudo se plasma en esta zona y luego en un gráfico que va por todo este lugar. Y a mí el gráfico del escudo, te lo juro que me encanta. Lo más importante, el gráfico del escudo y también el detalle de los zarpazos. Esta del Kumbaya y ahora me encuentro con esa equipación de Delfín. En Ecuador hay un equipo que se llama así, Delfín, y que está patrocinado por la marca Valdos. Esta marca comienza por una B y por tanto en su logotipo tienen una B. Una B en amarillo. Hay amarillo aquí, amarillo aquí, amarillo en las mangas y luego hay un gráfico espectacular en azul oscuro y también en azul clarito. Aquí únicamente hay azul oscuro, pero es que luego aquí hay azul oscuro junto al azul claro. Y a mí este gráfico, que está para abajo, me flipa. Lo que no me gusta nada es ver los sponsors con estos colores, tío, porque el color del sponsor es un color vivo, un color que claramente tiene que ver con este patrocinador. Y a mí me encantaría que los sponsors vinieran con el color amarillo, porque en la equipación hay azul oscuro, azul claro y también amarillo. Si los sponsors estuvieran con el color amarillo, quedarían mucho mejor, porque hay uno en rojo con un pollo en naranja, luego hay otro con color blanco y esto queda horrible. Pero en la equipación hay un gráfico que a mí me encanta. Esta de Delfín y luego esta equipación de Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca, al igual que Kumbaya, está con la marca Loto. Loto aquí también ha puesto su logotipo en la zona central, pero ahora ponen el escudo de este equipo justo en la zona izquierda. A mí me jode muchísimo ver tanto sponsor. ¿Por qué? Porque la tan abundante presencia de sponsors me impide ver el gráfico de la equipación. El gráfico lo veo, pero lo vería mucho mejor sin los sponsors, tío. Es que hay mazo de sponsors. En el cuello hay amarillo y también negro. Aquí negro y aquí negro. Hay negro y también sponsors por aquí. O sea, hay muchísimos sponsors. En las mangas hay rojo, porque el rojo es el color de este equipo, el color principal de esta equipación. Y en el final hay amarillo y negro. Amarillo y negro aquí. Y amarillo y negro también por aquí. Y bueno, han puesto un color rojo como principal y luego un gráfico en un rojo más oscuro. Es un gráfico que está únicamente en algunas zonas. Hay zonas sin gráfico y otras zonas que sí que presentan ese gráfico. Es un gráfico con puntitos en rojo oscuro que para nada está mal. Esta del Deportivo Cuenca, hecha por Loto. Y luego esta equipación que también la marca Loto la ha hecho a otro equipo ecuatoriano. O sea, en Ecuador hay muchísimos equipos patrocinados por Loto. El nacional en su equipación tiene rojo claro, rojo oscuro, azul marino y azul clarito. O sea, hay dos tonos de color rojo en esta equipación y dos tonos de color azul también en este jersey. Y a mí esta equipación lo siento mucho, pero no me gusta. Aquí azul claro, luego azul oscuro, azul oscuro por aquí, hasta llegar aquí. En este lugar también hay azul oscuro. Y bueno, hay un gráfico de rojo oscuro, de rojo claro y también un gráfico comparte sin azul claro y comparte sin azul oscuro. O sea, es un gráfico que está muy presente y que a mí no me gusta. O sea, yo soy fan de ver gráficos en las equipaciones, pero prefiero verlos de una forma disimulada. Aquí se ve mucho el gráfico y con tanto sponsor la equipación me colas. O sea, me explota la cabeza. Y a mí esto no me gusta. Esto de El Nacional y esto que la marca Adidas la ha hecho a MLEG. Esta equipación la compartida hace tiempo y es una equipación que está súper bonita. Y a mí lo que más me gusta es que en este caso la imagen se ve sin ningún tipo de sponsor. O sea, la equipación está limpia. Y no os imagináis lo que agradezco ver una equipación sin sponsor. Porque aquí había mucho sponsor. Aquí igual. Y aquí no hay nada. Solamente azul oscuro, azul claro y también gris. Esa equipación tiene gris porque homenajea a esta y luego la equipación han puesto rayas verticales en azul oscuro y también en un azul algo más clarito. Aquí hay rayas y aquí también. Me flipa. O sea, esa equipación de MLEG es una locura y ya la compartí en el canal porque me flipo. Me flipa, me encanta y esta de Gualaceo SC que está hecha por la marca Boman es una auténtica porquería. Es que tú ves esto de Adidas y luego ves esto de la marca Boman y dices ¿por qué han hecho esto? O sea, es que es una equipación que tiene mucho detalle. Tiene mucho detalle y también mucho sponsor. En las mangas hay color azul, ¿vale? Con un gráfico en verde y en el final hay amarillo. O sea, amarillo, azul y un gráfico de verde. En el cuello hay azul y verde por aquí y verde por aquí. En la parte inferior hay amarillo y verde y luego en la parte amarilla hay un gráfico que no sé lo que representa pero que está presente en un color amarillo oscuro. Azul, verde, amarillo y amarillo oscuro. Mucho detalle en esta equipación de Boman para Gualaceo SC. No me gusta esta pero esta que la marca Astro la ha hecho a Guayaquil City está de locos. En ella hay un color principal que es cercano al celeste. O sea, yo creo que este color es celeste. Parece grisáceo pero es más celeste que grisáceo. En el cuello vemos que también hay color azul marino. Así que en esta equipación hay celeste, grisáceo, blanco y azul marino. Azul marino en los sponsors, en el logotipo de la marca Astro y también en las mangas. Aquí azul marino pero aquí únicamente celeste. Celeste, celeste y luego han puesto rayas verticales que presentan un gráfico espectacular. Son rayas verticales pero presentan partes en blanco, partes en azul oscuro y partes en un azul algo más claro que el otro utilizado en esta zona. O sea, hay un azul oscuro y otro azul algo más clarito. Y a mí ver estas rayas por toda esta equipación me flipa. Hay una por aquí, otra cercana al escudo, otra cercana a algo tipo de la marca Astro y luego otra pegada a la otra manga. Y esta equipación está chulísima, arriesgada y bonita. Esta de Guayaquil City hecha por Astro y esta equipación que la marca Marazón la ha hecho a Independiente del Valle. Este equipo está al igual que este con la marca Marazón y Marazón se ha portado bastante bien. A mí lo que más me gusta de esta equipación es que tanto en la manga izquierda como en la manga derecha está presente la bandera de Ecuador. O sea, Ecuador tiene a este equipo en su liga y este equipo para representar a su país ha puesto aquí y aquí la bandera del país. Ha puesto aquí y aquí la bandera de Ecuador y me flipa. En las mangas únicamente hay un color negro y luego en la equipación hay, por así decirlo, rayas verticales en un azul más oscuro. O sea, flipad al ver esto. Porque yo flipo, o sea, yo flipo al ver estas rayas. En la zona superior hay mucho negro, pero luego cuando se plasma el logotipo de la marca Marazón comienzan a plasmarse ondas, ¿vale? Entonces hay rayas verticales con ondas, tío. Y es que mola muchísimo. No soy fan de ver el escudo de la zona central, pero claro, hay tanto sponsor que este equipo, Independiente del Valle, está obligado a poner su escudo en la zona del centro. ¿Por qué? Porque aquí aprovechan para poner un sponsor y aquí también. Así que por ello ponen el logotipo la marca aquí y el escudo aquí. Y luego más sponsors. Me gusta la equipación, me encanta ver la bandera de Ecuador aquí y aquí y me encanta ver que este equipo de Quito está con la marca Puma. Puma en esta liga patrocina a este equipo y bueno, le han dado una equipación que yo ya conocía y que para nada está mal. Este equipo se llama Liga Deportiva Universitaria de Quito. O sea, este equipo se llama así, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tiene un escudo en pico con muchas estrellas y tiene una equipación en la cual hay blanco, grisáceo y también un color que yo creo que es el negro. O sea, aquí en este lugar del cuello hay negro, en el logotipo hay negro y en las mangas hay negro. Pero en la equipación hay un gráfico que está en pico para la zona del escudo en un color grisáceo. A mí el gráfico me gusta y esa equipación para nada está mal. Los sponsors se plasan pero tampoco se notan mucho y a mí esto me gusta bastante. Esta de este equipo de Quito que está con la marca Puma y ahora esta equipación que la marca Hasa Evolution la ha hecho al glorioso e invencible Libertad FC. Este equipo tiene una equipación que a mí no me gusta, tío. Es que no me gusta nada. Otra vez, el escudo y el logotipo de la marca en el centro. ¿Por qué en el centro? A ver, escucha. He dicho muchas veces que a mí no me gusta ver los escudos en la zona central pero creo que en esta equipación la han hecho bien. ¿Por qué? Porque en ella está todo alineado. Está el logotipo de la marca Hasa Evolution aquí arriba, luego el escudo del equipo, luego el sponsor y luego otro sponsor. O sea, está todo en el centro. Después vemos que en el cuello hay negro por aquí y negro por aquí. Y a mí lo que destaco y lo que más me gusta es que en las mangas hay muchos colores, tío. No sé si eso tiene que ver con Ecuador o no, pero aquí hay mucho color. Hay un color amarillento, un color azul, un color rojo y quizás sí que tiene que ver con Ecuador. Me encanta este detalle y me encanta ver un gráfico en naranja claro y también en naranja oscuro. Aquí hay naranja oscuro, aquí también y luego a partir de aquí comienza a verse un gráfico que a mí me gusta mucho. No está mal, pensaba que iba a estar peor y me ha sorprendido. Esta de la marca Hasa Evolution para Libertad FC y esta equipación que la marca Bohmann la ha hecho a este equipo que tiene un nombre rarísimo. O sea, se llama... ¿Cómo se llama este equipo? Musucruna. O sea, me está diciendo que en Ecuador hay un equipo que se llama así, Musucruna. Qué auténtica pasada de nombre. La equipación a mí me gusta. Es cierto que como siempre tiene muchos sponsors, pero el diseño que hace la marca no está nada mal. Hay un cuello en verde con granate aquí. Luego hay un granate más claro en el final de las mangas y un verde también en la zona inferior. Y a mí lo que me flipa es el gráfico que han puesto en esta equipación. Intentemos verla sin los sponsors. Sé que hay muchos sponsors, pero hay que fijarse en lo que ha hecho la marca, porque la marca no te ha puesto el sponsor aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Esto lo ha hecho el club, pero la marca ha hecho un trabajo que está muy bien. Verde aquí abajo, verde aquí, está aquí el escudo y luego una zona en verde con un gráfico muy chulo. Y en las partes donde no hay verde hay granate oscuro y también granate clarito. Y un gráfico impecable. Aquí hay un gráfico, luego el gráfico varía cuando subimos a esta zona, luego hay otro gráfico y todo de forma horizontal. Y a mí me gusta esta del Musucruna y luego esta equipación que es una locura. O sea, qué imagen tan bonita de esta equipación que el Orense SC tendrá durante la próxima liga ecuatoriana. Te lo juro que me encanta. La equipación de 10 y la imagen de 10. Qué imagen tan chula, la mejor de este vídeo. En el cuyo de este jersey vemos que hay verde oscuro, luego un verde algo más claro y después color dorado. En las mangas lo mismo. Verde oscuro, luego verde clarito y después dorado. Y me encanta ver que hay un gráfico espectacular en la equipación. El gráfico está en verde claro cuando el color principal es un verde oscuro. Y es que yo estoy mazo de entusiasmado por este jersey. Para mí, el mejor que he visto en este vídeo. Me encanta el de MLEG, pero este también me lo quedaría y me lo compraría. Muy chula la equipación y muy chula esta imagen. Esta de Orense SC y luego esta equipación que la marca Kappa la ha hecho a técnico universitario. En Ecuador hay un equipo que está con la marca Kappa, que es este, y que tiene un equipazo local bastante curiosa, tío. Esta es la penúltima del vídeo y a mí me flipa. Es cierto que otra vez aquí han puesto todo en el centro. Yo no soy para nada fan de esto, pero la equipación queda muy bien. Está el logotipo de Kappa aquí en negro, el escudo en la zona central y luego más sponsors. Pero hay sponsor abajo y también en los lados. El lugar del cuello tiene rojo y blanco. Y claro, a mí el rojo y el blanco me encantan. Y por eso esta equipación es de mi agrado. Hay mucho rojo en las mangas, luego al final hay negro y blanco, aquí hay blanco, aquí hay blanco. Y a mí lo que más me flipa es ver que en estas rayas verticales y también incluso en las mangas hay un gráfico espectacular. Hay rojo y blanco y en cada sitio rojo. Aparte de en cada sitio blanco hay un gráfico que no sé lo que representa, pero que me encanta. O sea, es un gráfico oscuro muy bonito, tío. Y bueno, para terminar este viviazo vamos a esta de Universidad Católica del Ecuador. Este equipo está con una marca histórica, que es la marca Umbro, que ha hecho un trabajo muy bueno para este auténtico equipazo. A mí esta equipación me fascina porque en ella hay un tono de color celeste, claro, un tono de color celeste más oscuro y aparte hay algo de color blanco. Blanco en el logotipo de la marca Umbro y para mí lo más importante es que hay rayas verticales que nacen a partir de aquí. Aquí solamente hay celeste, aquí también solamente hay celeste, pero aquí hay un lugar en el que nacen rayas verticales y cada raya tiene un gráfico espectacular. O sea, aquí solamente hay un color, aquí igual, aquí igual, pero en estas rayas verticales hay un gráfico increíble. Y a mí esto me encanta. Y es de lo mejorcito de este vídeo. Me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto de Melek y también me encanta esta equipación que el Orense ha presentado gracias a la marca, el Ojim. O sea, qué trabajazo. Esto es todo de la liga ecuatoriana y esto ha sido algo para mí espectacular. Te lo juro, me ha encantado hacer el vídeo, me ha encantado aprender tanto como he hecho hoy porque he aprendido un montonazo y he conocido equipos, marcas y me lo he pasado súper bien. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme, en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000 y ojalá en los comentarios me digáis la equipación que más os ha gustado, la que menos y opinéis. También seguirme para que pronto seamos 16.000 putas personas. ¡Qué barbaridad! Se os quiere mucho y pronto más vídeos como este. Me lo paso como un niño grabando todas estas cosas y pronto daré un vídeo de las segundas equipaciones de esta liga ecuatoriana. Este, de las equipaciones locales y pronto otro de las segundas equipaciones. Hasta entonces, digo adiós. ¡Chao!